Besarte Besarte Tenerte entre mis brazos, corazón Cantarte entre tu pelo esta canción Con lo complejo Amor Amor que yo he creado para ti Amor Que jamás podrá morir Vidita Dime que vas a hacer con este amor Amor que está dormido entre los dos Sin poder despertar Amor 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 que yo he creado para ti Amor 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 que jamás podrá morir Vivita, dime qué vas a hacer con este amor Amor que está dormido entre los ojos Sin poder despertar